...de disfuncionalidades serias y un vacío institucional y lo que recomienda la oficina del alto comisionado es que la comisión local de búsqueda y la comisión de atención a víctimas empiecen a funcionar de manera inmediata. La intención de la familia que era la cooperación, trabajar un propio nombre junto con ellos a efecto de poder tener el resultado y el objetivo que estamos buscando. Como resultado, pues encontrar a nuestros familiares que regresen ellos a casa en el menor tiempo posible, que regresen con vida obviamente, más sin embargo sabemos que han existido algunas cosas que se hagan los ADN de manera prioritaria y de manera inmediata, cosa que nos hizo la contestación que estaban trabajando en ello.